Bueno amigos, pues mire, mi mamá me invitó de sorpresa, ¿verdad mamá? Así es. ¿Qué vas a hacer madre? ¿Qué hiciste? Menudo. A ver mamá. Menudo a mí. Mira nomás, mamás un menudo exquisito amigos. Qué master chef ni qué nada. Y era sorpresa porque según tú ibas a hacer nopalitos con huevo, ¿verdad mamá? Sí, eso me dijo pues. No, yo nunca he hecho nopalitos con huevo. Son muy buenos dicen, pero yo nunca los he hecho. Ah, y luego con pan. Y pan, ajá. Puta, qué rico. ¿Y qué ha habido? Nada. Invité a mi mamá al museo mañana. Amar, le digo, vámonos en Jep. ¿Por qué no quieres ir madre? ¿Te da miedo, ah? Pues más o menos. ¿Sí? ¿Cómo le da miedo subirse? Pero si se sube a los aviones, ¿cuál es la diferencia? Porque además este va muy rápido, mamá. Pues de Jep, ¿qué no dices tú? Pues yo no digo, tú lo has visto. No lo he visto. Tú me dijiste. Ese mi amigo, sí. Y este, y luego le digo, mi amigo compró otro, le digo. Y este, ay no, y no lo han calado. Pues sí, él sí, le digo. Yo todavía no, hasta mañana. Así es que allá vamos a... Voy para el museo, madre, mañana. La tierra de mi papá. ¿Qué quieres que te traiga? Coyotas, ¿no? No, ya no están como antes, ¿verdad? Machaca, ¿no? ¿Qué traigo? No. ¿No? Aquí no compremos. Entonces, con nada. Melcocha, pero no vas a saber. No sé ni qué es Melcocha. Así es. Hoy este... ¿Viste los videos del José, mamá? De que estaba ahí... Agarró novia, sí ya. ¿A poco? Lo vi sentado. La Nicole. La Nicole. Pero es como la Dani. Sí, pues sí. Pasó la noche ahí con él. Padrino. Toda la noche, padrino. ¿Tienes una nachita, hijo? ¿A tú? Sí. Es que rentaron en un cuarto, mamá. Y rentaron en un cuarto. Ellos. Sí. Pues ya, ves, habrá los cuartos, ¿no? Y pues ahí una de las inquilinas, pues era ella. Y le dijo... Le dijo, oiga. ¿No tiene un cigarro? ¿Qué le dijo? Y los José, te hablan. Y a salvo le dijo, ay, mi hijo, ¿no tienes un cigarro? Y sí, le digo, ¿y usted qué me va a dar? Ay, pues ven al cuarto. Ahí platicamos. Y aquí se quedó dormido, mamá. Ya no volvió. ¿Qué chiste? ¿No ha visto los videos? No, vi que está en la fel, tomándose una cheve, platicando de eso. Ah, bueno. Pues ok, amigo. Entonces, pues... ¿Y esto, mamá, también? Sí, pero ese más bien es maíz. Porque no cabía. Ah, ok, ok. ¿Y nos va a dar de este? ¿O nos va a dar de este? Este, este es el mero, mero petateo. Bueno, qué ricura, amigos, qué ricura. Miren nomás. Bueno, pues ok, mamá. Entonces, este... ¿Tú no quieres ir al mocillo, mamá? No. Bueno, pues dijeron que te invitara. Bueno, entonces le agradecemos de todo modo, ¿verdad? Claro, claro que sí. Ajá. A lo mejor cuando vea la Sara. Sí, mira, cuando va a las hermanas. Bueno, ok. Ándale, pues, mamá. Ahorita nos vemos. Mira nomás. Gracias. Gracias.